Un promedio de 390 obras que lleva la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento permiten el avance para abatir el rezago y en consecuencia la pavimentación de calles. Es decir que el gobierno del estado nos está apoyando muchísimo. Al inicio del año se hizo un convenio para ollas de concreto de 50 millones y que pues obviamente eso es gracias al gobierno del estado. Helen Sarmiento Jaén, regidora segunda y titular de la Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas indicó que las lluvias propiciaron deslaves por lo que se implementó un plan emergente de construcción de muros de contención gracias a un fondo por 10 millones de pesos provenientes también del gobierno del estado. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias.